Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el venezolano Pastor Maldonado. Bueno, ahora Pastor Maldonado podría tener vínculo con la categoría de monoplazas en óvalos de Estados Unidos Indicar y se dice que el venezolano podría volver a la competición este año cambiando ahora la Fórmula 1 por la Indicar. Bueno, recordemos que Pastor Maldonado la última vez que corrió en la competición fue en la Fórmula 1 en la temporada 2015 con el equipo Lotus y la situación económica en Venezuela hizo que Pastor Maldonado se quedara sin auspiciador. Recordemos que su auspiciador era precisamente la empresa petrolera PDVSA del mismo país y bueno, esto hizo que la situación y como les digo, la situación económica de Pastor Maldonado, o sea, perdón, la situación económica que vivió Venezuela provocó que Pastor Maldonado se quedara sin patrocinador y no pudiera hacer frente a los pagos necesarios para permanecer en la Fórmula 1 después de estar 5 años en la máxima categoría y recordemos que él estuvo en las escuderías Williams y Lotus y bueno, espero que Pastor Maldonado pueda estar en la Indicar este año y espero que le vaya bien y no choque tanto como en la Fórmula 1 y la GP2. Bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós camifuera, chao.